El Hospital Regional del Magdalena Medio alerta sobre el desabastecimiento de unidades de sangre en el centro de salud, donde lastimosamente durante el mes de diciembre incrementan y son más frecuentes las complicaciones de salud, por lo que hacen un llamado a la ciudadanía para que participen en las jornadas de donación de sangre. Queremos hacerle un llamado a la comunidad de Barranca de Almeja, al distrito de Barranca de Almeja. En este momento el hospital cuenta con cuatro unidades de sangre, tres unidades o negativo y una unidad o positivo. Y el banco de sangre que nos suministra a nosotros las unidades de sangre en este momento se encuentra en desabastecimiento. Estamos recibiendo en promedio dos o tres unidades por semana de hemocomponentes. Esto indica que para esta temporada de diciembre donde las complicaciones por heridas son más frecuentes y más comunes, vamos a necesitar unidades de sangre en mayor cantidad. El banco de sangre Higuera Escalante frecuentemente hace presencia en el distrito de Barranca Bermeja en diferentes puntos de la ciudad, por lo que el doctor Luis Eduardo Ospino resalta la importancia de participar en estas jornadas. La recolección por parte de Higuera Escalante es muy poca. El suministro de sangre que le están ofreciendo a la institución, al hospital regional del Magdalena Medio, es máximo de dos a tres unidades por semana. El llamado es a la comunidad que nos ayude, que nos aporte unidades de sangre para que no tengamos tantas complicaciones o que superemos este impase del suministro de hemocomponentes en la ciudad de Barranca Bermeja. Asimismo, el subdirector científico del hospital dio a conocer los puntos en los que estará Higuera Escalante durante los próximos días para que la comunidad se acerque y realice sus donaciones. Higuera Escalante en este momento se encuentra en la institución, en el hospital regional del Magdalena Medio. Mañana se van a ubicar en los lados donde era el antiguo Telecom. Posteriormente van a estar en el Parque a la Vida y en el Centro Comercial Yumbo. Recuerde que su donación de sangre puede ayudar a salvarle la vida a una persona, además de aportar beneficios a su cuerpo, como la renovación de células, mejora de la circulación, regulación del hierro, depuración de triglicéridos y previene infartos.